La Facultad del Chisme, la UCA. ¡Vamos allá! La Facultad del Chisme de la Universidad de la Calle por la Bacana 105.7. ¿Querían decir algo más, chicos? No, yo no quiero continuar con este tema asqueroso de ratas y de cloacas. Miren algo. A mí me parece interesante que el presidente de la República planteó eliminar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y crear una comisión nueva, donde estarían cinco directivos, dos serían seleccionados por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores, que se encarguen de monitorear las redes sociales en todos los aspectos, en la parte digital y también en la televisión y en la radio. Tania Baez hizo un análisis breve con respecto a lo que propone el presidente de la República con este proyecto. Vamos a escuchar a Tania para que le prestemos atención y luego debatimos el tema. ¿Les parece? ¿Qué decís, Tania? Tania Cuente. Libertad de expresión, un derecho sin dudas fundamental. Ahora bien, ¿cómo hacer que una ley no se convierta en mordaza, pero tampoco en una licencia para incentivar el odio o asesinar reputaciones? Yo quiero que ustedes y yo hablemos de esto. Resulta que el presidente Luis Abinader presentó el pasado lunes 8 de abril en su acostumbrado encuentro con miembros de la prensa nacional diversos aspectos que integran el anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales. Con eso, el presidente busca actualizar la legislación que hay vigente sobre la libertad de expresión. Y esta es una de esas iniciativas que todos debemos observar como sociedad por la importancia que reviste para el país tener una legislación que esté actualizada y acorde a los nuevos tiempos y que no coarte la libertad de expresión, hecho que nos ocupa a todos. Pero yo quiero enfocarme hoy por lo corto de este video en que por primera vez se consigna el derecho del uso del Internet. Y esto, señores, es relevante. Ok, esto dura cuatro minutos, pero adelántalo un poquito para ver en resumen, porque básicamente lo que el presidente planteaba en algo que hacen aquí... La semanal. Sí, una cosa que hacen cada semana en el Palacio, que es como que van periodistas y le preguntan... De hecho, me toca este lunes. Tú va para allá el lunes. Gracias por la invitación. Sí. ¿Te invitaron? Oye, sí. ¿Puérdate por el pecho? Cuando comenzaron a ver el programa a toda marcha y me llamaron. Señores, con dos días, mira. Y tiene como siete años en la UCI, ¿nunca lo habían llamado? No, lo llamaron para pedir el nombre, para no invitarlo. No, 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 sí, sí. Pues yo quiero que lo inviten a mí un día. El lunes estaré por allá, Dios mediante. Bueno. Muchas gracias de verdad por la invitación y por tomarme en cuenta. Y quiero tomarme mi foto en la esquina del Palacio, que todo el mundo se la tira ahí mismo. Sí, lo que dice la idea que tiene el presidente, planteaba ese día, es que se pueda regular el tema de las redes sociales, los contenidos que salen de redes sociales. La señora Baez dice algo muy interesante, que es cómo tú haces una ley que no se convierte en... Mordaza. ...en violar los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión. Sí. Vamos a ver qué pasa, ya hay un anteproyecto, está en manos de algunas personas. Lo que yo creo que deben de hacerse vistas públicas, vistas públicas, deberá convocar a todos las áreas... Involucradas. ...de la comunicación, desde periódico, desde comunicación digital, comunicación radial, comunicación televisiva, para que salga una ley completa y no tengamos en cuatro años que modificarla porque faltó algo. Yo creo que cuando llegue a la Cámara de Diputados, creo que va a pasar por la Comisión de Comunicación y creo que ahí entonces los que están dentro de la comisión... Hay taboli. Hay taboli, claro, yo creo que el boli en ese momento debe, por ejemplo, que se yo, organizarse con ustedes, sus colegas, y que ustedes, los dueños de medios, los dueños de programa, vayan y sepan de qué se trata el anteproyecto, porque Brea y todo el elenco y también oyentes... Me imagino que va a ser la próxima legislatura y quizás boli esté en la misma comisión o lo pasen a otro... No sabrá decirte, pero yo creo que ahora él está en la Comisión de Comunicación. Y va a seguir ahí. Entonces, hay que ver, ustedes sobre todo, tienen que conocerla muy bien, la ley, porque hay una línea muy finita entre libertad de expresión y censura. En lo que acabas de explicar, Tania. Exacto. El tema es que yo viví ya lo que pasaba en Venezuela, donde se tenía libertad absoluta, y cuando el presidente Hugo Chávez propone la ley Mordaza, se aprueba masivamente, porque uno mismo, fíjense algo, si el presidente Luis Abinader toma la iniciativa de eliminar la comisión trujillista de espectáculos públicos y radiofonía, y actualizarla, como explica Tania Baez... Para darle el paso, perdón, al INA... A la actualidad, a actualizarlo, pero ¿por qué? Al INACOMS, ella se va a llamar Instituto de la Comunicación. Exacto. Ahora, les pregunto, ¿por qué ustedes creen que el presidente está inquieto en cuanto a esto? Nosotros mismos, lo que le damos uso a las redes sociales, lo que tenemos la opción de estar frente a una cámara, frente a un micrófono, alarmamos a la sociedad. Con todo lo que está sucediendo, por eso que el presidente dice, espérate un momento, efectivamente hay una alerta, hay un alarma, y debemos entonces prestarle atención, porque si nos comportamos bien, si supiéramos utilizar estas herramientas para poder comunicar de forma óptima, créeme que esto no pasaría. Ahora, ¿qué sucede? Les explico rápidamente, porque se va a parecer un tanto a la de Venezuela. Con la diferencia de que allá, sí, cuando hablabas de un partido político, o hablabas de una figura pública muy reconocida, de una forma quizás no conveniente para el gobierno, te censuraban, efectivamente. Tan así es, que a mí no me pareció hasta tan descabellado, cuando en Venezuela, que lo que más funciona son las telenovelas, hasta en eso se metían, se metieron, porque está vigente. Que las escenas de los besos las eliminaron, porque hay muchos menores viendo las novelas, y también escenas románticas. Esas cosas las eliminaron. Como también utilizar términos descompuestos en cualquier medio, bien sea digital o tradicional. Eso automáticamente depuró, de una forma u otra, lo que en la actualidad estaba, en ese entonces en Venezuela. Eso es lo que yo creo que va a pasar aquí. Aunque la ley sí se aprueba, y ojalá sea así. no censurar, sí regularizar, como dijo Tania. Regular. Vamos a chequear. Exacto. Pero estuve leyendo bien que la intención es, ¿verdad? Que por lo menos, si vas a hablar de un tema complicado, tú pasas primero el tema, ¿verdad? A estos cinco directivos, y ellos te lo aprueban o no. Eso no se puede. Entonces, ahí hay censura previa. Esa es censura previa. Bueno, pero es censura previa. Eso es una violación a la Constitución, a la República. Correcto. Países como Venezuela, por ejemplo, tiene normativas y otros de América Latina de bloquear temporalmente redes sociales y cosas de esas. Lo que yo creo es que es un asunto de que el Estado tenga control, tenga formas de evitar situaciones por las redes sociales. Me explico, como yo he dicho. Si tú en una canción dices, invita a la gente a consumir drogas, no hay una ley que regule la música, ¿verdad? Pero si hay una ley de drogas que prohíbe la promoción o la incitación al consumo. Entonces, ahí tú te la bebes porque te ponen ese reglamento y tú puedes ir preso. Y que tú no lo puedes promocionar ni en Instagram ni en YouTube. En ningún lado. Entonces, tú lo haces lo de Trujillo. Eso es otra ley. Entonces, es un asunto de que si tú a través de las redes sociales promueves un discurso de odio, ¿verdad? Un discurso de... de xenofobia. De xenofobia. Un discurso de maldad. Sí, 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 sí. Malintencionado, nocivo. Tú puedas ser castigado por ello. Sin embargo, la diferencia está en que tú tienes y ojo, se ve escucha feo por la verdad, tú tienes que tener todo el derecho del mundo de decir lo que tú quieras siempre y cuando no sea... No vaya en contra de la sociedad. Pero, por ejemplo, si tú dices lo que va en contra de la sociedad, eso es causa y efecto. Lo que no puede, antes del efecto, no puede haber una causa. Miren algo, miren algo. Perdón, la Comisión Nacional de Pentágono Público le hizo un llamado a todas las cabezas básicamente de los que están en los medios de comunicación digital y la radio y todo esto. Las personas responsables fueron hasta allá. Yo creo que tú acompañaste a Brea, ¿cierto? A esa reunión. Pero una de las personas que más querían ver, ¿verdad? Porque es el que comúnmente rompe las reglas, ¿verdad? Es Santiago Matías. ¿Qué es o Santiago? Dijo públicamente y lo mandó directamente a Duquesa, ¿verdad? Al vertedero. Ahora, yo quiero saber qué piensa Santiago del presidente ahora. Pregunto, pregunto. Pero yo creo que después él fue al palacio. Después. Después o a la institución. Pero ok. No, él tiene que estar molesto. Pero fíjate algo. Si la comisión de espectáculos, que es lo que tenemos en la actualidad, sea trujillito o no, es lo que tenemos en la actualidad, le hacen una invitación cordial y él los manda al diablo. Ahora yo quiero saber qué piensa él. Él tiene que estar bien molesto porque honestamente hay que decirlo, si hoy en día quieren regular el tema de las redes sociales en un 90% es responsabilidad de él. Entonces, tengo una pregunta, Crespo. Ojalá se porhíbe porque ahora vamos a entender por dónde se le mete el agua al coco y cómo vamos a lograr números haciendo un contenido limpio. Crespo. Eso es lo difícil, eso es lo complicado de lograr. Pero eso es lo que debemos hacer. Una pregunta, Crespo. Tú dices que esa comisión va a estar compuesta por cinco personas. A más cinco directivos. Ajá, dos. Por la Cámara de Diputados. Es lo que se propone en el anteproyecto. Dos por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Estudadores. Entonces, personas que tengan que ver con el medio artístico y comunicación no tendrán oportunidad. Intereses. Ajá. No, no, interés no. Involucrar los centros Involucrarlo en esas cinco directivas. Yo me imagino que serán personas que tengan el conocimiento suficiente de cómo se maneja esto. Y no será eso lo que anda buscando Tania Valle con esto. Bueno. Pero oye, ¿qué pasa? Cuando llega a la Cámara de Diputados... ¿No será eso que Tania Valle anda buscando, mi amor? Que el presidente la vea, que el presidente vea que ella está, mi amor, tratando, mi amor, y ejoseando que la metan a ella ahí en ese coro. Pero ya va. No sería mala idea. No solamente hemos visto a Tania en los últimos días hablar de esto. O sea, hemos visto varias figuras. Soy la Luna, creo, también. Soy la se pronunció, pero no de manera tan directa. Irónica, exactamente. Al estilo Soy la. Exactamente. Vamos a respetarla. De por arriba. Pero había una comisión o había una institución que tenía que ver con Cavada, con Tania. ¿En qué quedó eso? Creo que Miralba también estaba... Eso es Ademprotel. Y eso sigue todavía funcionando. No, lo que pasa es que estaban buscando básicamente lograr un cometido. Ah, ok. Que de hecho eso lo diseñó prácticamente sale de la cabeza de Don Freddy Vera, que para descanse. ¿Verdad? Porque ellos sentían de que Telemicro, y de hecho Don Freddy lo dijo públicamente en su programa con Freddy Punto, en ese entonces, él le explicó que esto nace porque sentía que él sentía que Gómez Díaz y Medio Telemicro tenían el monopolio comercial. Sí. ¿Verdad? El 80% de todas las marcas a nivel nacional que pautan en televisión, ese presupuesto iba para Medio Telemicro. ¿Verdad? Por la gran cantidad de programas que tiene el canal, ¿verdad? Y telenovelas súper exitosas. Entonces decía que tenían que regular eso para distribuir en todos los canales. El presupuesto exacto de publicidad de todo ese conglomerado de agencias que se llama Brokers, ¿verdad? Entonces distribuirlo de forma equitativa. Eso es Tania buscando mi amor para que la metan a ella ahí. Ahora, ahora te digo una cosa, si por lo menos supongamos que el presidente, que primero que esto se apruebe, vamos por paso, que esto se apruebe y que propongan a Tania Váez, yo estaría totalmente de acuerdo que ella, porque ella es una voz cantante, es una mujer que primero ha pasado por medios de prensa escrita, ha sido editora de revistas, ha trabajado en diferentes medios de comunicación de prensa escrita, ha tenido programas de televisión exitosos, exactamente es coach, maestra de ceremonia, ella ha recorrido y el periodo está de acuerdo con la nueva comunicación, entonces ahí va a haber, el punto mi amor va a estar ahí, donde se van a matar todo el mundo. Tiene que ser una persona que pueda converger entre la comunicación tradicional y la nueva comunicación. Son cinco, estamos hablando de una. Sí, no, claro. Pero es que el asunto no debe de ser ni politizado ni parcializado. Bien, me gustó. ¿Cómo hacemos? Presidente de esa comisión, entonces. Así es. Yo te digo, mira cómo pudiera ser, dos personas de la comunicación tradicional, dos personas de la comunicación alternativa o la nueva comunicación, se van a matar. Y uno que pueda ser líder e imparcial. Van a hacer un reality ahí adentro. Y si se fijan, estratégicamente ponen cinco personas para tener cuatro votos y hay un quinto que sería el que decide todo. Pero pongan a mí, señores, al final no son las personas, es la legislación, porque las personas que están ahí lo que van es a cumplir una ley. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho, diez, diez, seis. No, no, así es. Ya se acabó. El show que los tiene haciendo show en las redes. La Universidad, la Universidad.